Yo admiro a mi mamá porque esa es la mejor mujer que tiene en este mundo. Que siempre está ahí para ayudarnos en las buenas y en las malas. Mira, cariño, hace muchas cosas por mí. Como alegándome mucho, mimándome y hacerme feliz. Trata de sacar un lado positivo a todo, me parece que es una guerrera porque siempre trata de buscar una oportunidad. Lo que ella quiere hacer, hace el mayor esfuerzo y lo logra. Realmente mi mamá es una persona que me apoya más que todo, me escucha y me da muy buenos consejos. Es porque lo protege mucho y es porque es muy amorosa. Porque ella es muy bonita y hermosa. Porque me ama mucho, me da todas las cosas y me ama mucho. La Sagrada Madre es tan importante que la llevo conmigo, diario, marcada y me la marqué para toda la vida. Es y siempre va a ser mi mamá. Ella para mí es más que una persona, ella es mi héroe, mi maestra y mi pilar de vida. Ella tiene un consejo en el momento preciso, apoyándola a una de las decisiones, entonces para mí ella es mi supermamá. Porque es la mamá maravilla. Mamá es mamá. Se merece todo mi respeto y admiración y todo mi amor para ella. Es mi inspiración y mi motor de vida, siempre. Esa es la mujer que yo más amo en la vida. Me amo. Mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo.